Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es viernes y qué felicidad les dejo, les deseo, les deseo, les deseo el feliz viernes para ustedes y el resto del fin de semana. Bueno, les cuento que vengo con este video, quiero dar una pequeña introducción, por favor, mírala para que puedas mirar el siguiente video. Y esta introducción es acerca de cómo poder hacer el efecto espejo, o no es el efecto, sino, ustedes no sé si han visto en el Instagram, estas fotos que son súper lindas, que se está usando como colocando el espejo, como que sacas el espejo afuera y bueno, y se ve súper lindo, o en tu casa. Bueno, una foto como esta, o como esta de aquí, les voy a enseñar cómo hacerlo con sus propias fotos, cualquier foto que se hayan tomado y que puedan poner este efecto, que le llamo yo. Entonces, sin más preámbulo, por favor, comencemos y quiero recordarte que por favor me ayudes a, me apoyes en este emprendimiento que yo estoy haciendo, suscribiendo, por aquí les dejo toda la información para que se suscriban, para que compartan, para que les guste y también para ver si tienen muchas ideas donde yo pueda hacerles videos o si quieren dudas o cualquier cosa, déjenmelo en las cajitas de los comentarios, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, y para lograr ese efecto en las fotos, nos vamos a descargar la aplicación que se llama Pixar, es una de mis favoritas. Una vez que la abran, van a irse a la parte de abajo y van a escoger fondo colores, la primera opción y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en la herramienta que dice dibujar. La van a escoger y esta es súper buena porque pueden ver como las capas, ahí pueden seleccionar la fotografía y aquí van a trabajar como en capas, como si fuera en Photoshop. Entonces, una vez, ahí están viendo las capas, una vez que hayan agregado su foto, en esa capa que está arriba vamos a agregar el sticker desde la parte de abajo y vamos a buscar espejo. Van a encontrar muchas imágenes de espejos, ustedes escogen la que más les guste y lo que tienen que hacer es simplemente ajustarla. Tengan en cuenta de que el espejo, la capa del espejo debe de ir por encima de la fotografía, así como se ve ahí, para que puedan verlo de esa manera. Así que una vez que ustedes hayan hecho eso, se van a ir después a la opción, en la parte, al principio de dice, donde dice herramientas y van a hundir la opción de recortar para que puedan recortar su imagen y la puedan ajustar pues al tamaño de la fotografía del espejo. Entonces, de esta manera es como queda la foto y me parece algo súper creativo y súper lindo. Para esta segunda idea lo vamos a hacer exactamente lo mismo y lo vamos a irnos a seleccionar la capa de abajo donde vamos a poner nuestra foto y yo escogí esta fotografía. Recuerden que pueden escoger cualquier fotografía que ustedes quieran, la idea es que ustedes tengan la creatividad y después vamos a ajustarla y vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Estas son solamente ideas para que ustedes también pues tengan creatividad para lograrlo. La última opción es mi favorita, la última idea es mi favorita, así que mírenlo hasta el final para que vean mi idea favorita. Bueno, y esta es mi idea favorita. Vamos a hacer el mismo proceso. Yo escogí esta fotografía donde sale como todo el cuerpo, salgo de cuerpo entero, porque vamos a agregarle un efecto que va a ser como si fuera un efecto. Un espacio o una habitación, podemos decirlo así. Y yo lo encontré solamente colocando la palabra espejo. Se van a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo si quieren usar esta misma fotografía y es como esto. Es como una habitación donde hay un espejo y pues ahí te puedes ver, ahí se vería el reflejo de tu fotografía. Es algo totalmente creativo y súper novedoso. Así que bueno, me encanta esta idea. Esta es una de mis favoritas. Pueden colocarle como fondos diferentes también a sus fotografías por medio de los espejos. Y bueno, esta es mi idea favorita. Así que intenten ustedes también. Bueno, y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme por acá cuál fue su favorito. Si es el mismo que yo escogí, que es uno de mis favoritos, que fue la tercera opción. Si no, cuéntenme cuál es su favorito. También muéstrenmelo en el Instagram. Si lo hacen, etiquéteme, mándenme la foto por el Instagram. Por acá les dejo mis redes sociales. No olviden suscribirse, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Mua!